Ahem, queridos reyes de Akihabara de Media Station, este año quiero de Atari, el Karate y el Gauntlet y el Nintendo World Championship de NES. Por favor, por favor, traédmelo. Hola chicos, bienvenidos otro día más al Pixel 4K. Mañana arranca el Tokyo Game Show y aprovechando la ocasión hemos querido lanzar un super concurso. ¿En qué consiste? Pues solamente tenéis que ir a Twitter con el hashtag TGSMeriStation y ponernos qué os llevaríais de Akihabara. Cualquier cosa, cualquier fricada que se os ocurra, siempre y cuando nos supere los 60 euros. El ganador tendrá unas navidades anticipadas, así que al lío que ya no queda tiempo. Nosotros vamos ahora con las noticias de hoy. Dice un pajarito llamado Game Informer que Final Fantasy XV tendrá demo jugable para 2015. Todavía no sabemos la fecha exacta, pero sí que llegará a PlayStation 4 y Xbox One y estará incluido con el Final Fantasy Type 0 HD, que saldrá a la venta como muy tarde, en el mes de marzo. Son datos que no están confirmados al 100% por Square Enix, pero son bastante fiables. Quedan pues unos meses para que tengamos el juego en casa, que para muchos es la última oportunidad de la saga de rol japonesa tras la sobredosis de lightning que hemos tenido durante toda la pasada generación. Pro Evolution Soccer se queda sin uno de sus rostros más famosos en Europa. Hablamos de John Murphy que trabaja en Konami para la serie deportiva desde 2001 y ahora ha decidido abandonar el barco. Eso sí, tiene otros proyectos que ya veremos en qué quedan. Recordad que Pro Evolution Soccer saldrá el próximo mes de noviembre y que es el primer juego de la saga pensado para las consolas de nueva generación y dirigido por los jóvenes talentos de Konami. Menudo éxito está teniendo el Smash Bros. para Nintendo 3DS. Solo el Japón ha conseguido colocar un millón de unidades en dos días, casi nada. Todo un puntazo para Nintendo que últimamente no está atravesando un buen momento con la Wii U. Por cierto, parece que se ha confirmado por error que Smash Bros. para Wii U llegará el próximo mes de noviembre. Momento perfecto para que todos nos conectemos online a repartir tortas controlando a Peach. Pero ojo, sin aprovechar bugs que nos conocemos. Ya puedes descargar la demo de Forza Horizon. El juego de conducción se puede probar en Xbox One esta semana. Descarga la demo y cuéntanos qué te parece esta segunda entrega de la serie que lleva la conducción a terrenos inexplorados por Tanten Studios. Hazte un selfie con Selfie Slam. Robio, los papás de Angry Birds lanzan Selfie Slam. Un juego de retos donde te tienes que hacer una foto selfie para poner tu cara al personaje y decorarlo con accesorios desbloqueables. A ver si lo peta. Bloodborne tiene Alpha en camino. Sí, algunos jugadores parecen estar recibiendo invitaciones para probar lo nuevo de From Software, exclusivo de PlayStation 4 y para 2015. ¿Estás entre los afortunados? Cuéntanos de qué va la cosa. WWE 2K15 se retrasa en PS4 y Xbox One. 2K Sports necesita más tiempo para la producción del juego de lucha libre. A las consolas Next Gen llegará el próximo 21 de noviembre. Las máquinas de la anterior generación lo siguen recibiendo en octubre. A menos de un mes, el lanzamiento de NBA 2K15, Balzac7502, pregunta que si a estas alturas aún no ha salido la demo, ¿quiere decir que no va a haberla? Las demos suelen estar dos semanas antes del lanzamiento. Si echamos cuentas para la semana que viene, como muy tarde, ya debería estar. Así que, atento. Eli J pregunta, Karen, ¿crees que en el Tokyo Game Show hablarán de la nueva Nintendo 3DS? ¿Te apuntas a comprarla si la lanzan este año para Europa o el 2015? Bueno, seguramente sí que se hable algo de la nueva consola en el evento, pero ten en cuenta que Nintendo no tiene presencia oficial en el Tokyo Game Show, así que seguramente no haya mucha noticia. En cuanto a si me la voy a comprar o no, seguramente sí, porque tengo ahí el Smash Bros. que me está llamando y diciéndome, Karen, cómprame. Así que ya nos pasaremos los datos, no te preocupes. Pixeleros, con esto terminamos el día de hoy. Ayer os pedimos que nos enviaseis fotos de vuestros personajes en Destiny y nos siguen llegando. Sabéis que podéis enviarlas a través de las redes sociales habituales. Os dejamos por aquí algunas de ellas. Y nosotros nos vemos mañana. Hasta entonces. Dice un pajarito llamado Game Informer que Fanta... Final Fanta... Fanta... Así que quedan unos meses para que tengamos el juego. No. Recordad que Pro Evolution Soccer llegará este mes de noviembre... ¿Este mes? ¿Por qué digo este mes de noviembre? Adelante todo tuyo, pero yo no voy a decir una voz porque no... Bueno, ahora lo ha dicho en las tomas falsas porque sé que lo vas a meter. Te conozco muy bien, Arturo. En fin. Vale. Forza Horizon. ¿Horizon? 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 Gracias.